...de presencia cristiana y de la testimonio de Dios, que nuestra salida no se vuelva socia, que nuestra docea pálida, haznos formentos y ningún buen torcimiento de nuestro Señor. Muchas felicidades a todos, un aplauso a todos ustedes. Gracias. Nos vemos, gracias, adiós. De acuerdo. Gracias. 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 y abrazo festivo a cada llegada que dices verdades tan grandes como frases de cajeras ¡Vamos! ¡Rotra! ¡Otro! ¡Otro! No, no, no. No, no, no.